... Muy buenos días, le damos la bienvenida desde la Comunidad Santa Rosa de Lima a este grupo de turistas que han querido venir a conocer un poco lo que es nuestra comunidad esto es turismo rural, estamos comenzando y somos un grupo de vecinos que estamos abocados a que conozcan nuestro lugar y lo que más hacemos entre todos es artesanías, en todo tipo de artesanías son muy creativas las mujeres de la comunidad tanto en comidas como en todo tipo de artesanías, entonces es lo que nosotros queremos que ustedes conozcan que nos conozcan y conozcan nuestras cosas, ya después van a degustar nuestros platos que son originales de acá, muchos y ver un poquito, recorrer el barrio y a qué se dedica la gente, pueden preguntar lo que quieran a qué nos dedicamos, un poco la historia y disfrutar de este hermoso día que tenemos mi nombre es Cecilia y estoy a disposición de ustedes igual que toda la comunidad así que caminamos hasta la capilla que va a ser nuestro primer punto la comunidad en sí viene de 1925 cuando el gobierno de turno por hacer la vía que va federal vio que había terrenos desocupados y se los dio a la gente que quería venir a ocupar y a trabajar entonces lo pagaban en cuota con las cosechas y así se formó esta comunidad desde 1925 y varios de los nietos de los fundadores son la gente que está trabajando ahí que ustedes van a ver ahora con las artesanías y yo tengo el orgullo de decir que mi abuelo fue uno de los fundadores de esta comunidad con el citrus con maní todo lo que era cerealeras plantearon y fueron los que iniciaron el citrus en Concordia en esta zona así que somos orgullosos los que vivimos acá de portar esa historia que traemos en nuestras espaldas porque es hermoso saber que alguien de tu familia ha fundado algo hay la mayoría italianos, franceses, alemanes, vascos casi lo que no hay es españoles pero lo que es vascos, italianos y franceses sí, la mayoría la mayoría son sí Santa Rosa de Lima se llama nuestra capilla esa sí es jovencita, tiene 17 años y está hecha con las manos de los vecinos con donaciones y mano de obra gratis esto se ha hecho con las manos de los vecinos así que todo el que quiere trabajar está bienvenido antiguamente era un quincho de palos con techo de paja que estaba ahí donde ahora está la placita pero ya hace 17 años que se empezaron los cimientos y bueno y ahí estamos por ponerla una imagen grande bueno ahora estamos llegando hasta la granja de Marisa de la familia Jauregui Berri acá está la señora dueña una de sus hijas, son ocho hijos ellos el esposo y todos trabajan en la parte de granja que vimos gallinas, gansos, cerdos ¿qué más había? está acá este morocho que está siendo la vedette porque todos se quieren sacar fotos con el ternerito y también tienen lo que vemos acá huerta, bajo cubierta, al descubierto un poco a chicoria, a celga que es lo que hay por ahora lechuga que está creciendo y después vemos un poco de zapallito tronco que es lo que hay allá con un fondo de palmeras y cañas espectacular eucalipto que son todas las especies que tenemos acá en la zona en ese bajo la forestación nace sola y da una vista hermosísima de mucha paz, mucha tranquilidad como tiene todo este lugar y bueno, ahora el vivero está un poco en formación porque cuando el sol es muy fuerte todos sabemos se quema la verdura entonces ahora que empieza el otoño se empiezan a hacer nuevas plantaciones ¿no? matizas, así empiezan a poder ¿cómo es? volver a reponer ¿y qué es lo que tendrían que reponer ahora? acelga cebolla verdeo remolacha todo lo que ellos producen acá va a las ferias de la economía social que se hacen en Concordia en la ciudad de Concordia en las plazas en los lugares distintos que los feriantes exponen y también proveen a todos los que hacemos en la comunidad comidas artesanales como los huevos la selga para elaborar ravioles todo lo que se elabora nosotros le compramos a los mismos productores acá en el lugar o sea que prácticamente toda la mano de obra es local eso es lo que tiene Santa Rosa que se utilizan todos los recursos que tenemos acá nosotros para hacer una torta no compramos esencia de vainilla lo aromatizamos con citrus y da un sabor especial y es un toque de Santa Rosa nos encontramos en la comunidad Santa Rosa en esta Concordia que no conocemos venimos de la Quinta del Viejo Roble aquí en Santa Rosa conocimos su historia sabemos que existe este lugar desde 1925 visitamos la Quinta Orgánica de Marisa una de las pobladoras de la zona almorzamos aquí comida regional casera visitamos hace unos instantes la Quinta de Miriam quien nos mostró toda su producción y la gente pudo adquirir productos orgánicos y ahora estamos por finalizar nuestro recorrido con un gran show folclórico en este día especial para la comunidad Santa Rosa donde por primera vez recibe turistas en esta nueva modalidad de turismo rural 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 y la gente en este lugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.